Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Papás Participando. Nos da mucho gusto poderlos saludar y ahora iniciando un nuevo año, el año 2017, que les deseamos para todos ustedes que sea un año lleno de muchos logros y muchos beneficios para cada uno de nosotros en cada una de nuestras actividades, en la familia y particularmente en la escuela, sobre todo en este año, que en el verano estará concluyendo el periodo escolar en el que se encuentran los chicos ahora estudiando. Y bueno, pues que sea un año también de mucho aprendizaje, de muchos logros para todos ellos en la escuela. Y bueno, pues el día de hoy, hoy tenemos la invitada a la licenciada Guadalupe Alvarado. Lupita, gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de un tema que sigue siendo sumamente interesante y tratado, que es el tema de la educación en valores. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también feliz año para todos. Bien, pues vamos a empezar, vamos a tratar acerca de este, vamos a empezar preguntándonos acerca de qué es lo que está sucediendo con el tema de la educación en valores. Hablamos de crisis en valores, estamos en una crisis de valores, hay valores o no hay valores. ¿Qué sucede ahí, Lupita? ¿Cuál es tu perspectiva? Efectivamente, hay valores, pero también se está viviendo actualmente una crisis en valores. Yo quisiera iniciar por los conceptos básicos de nuestro tema de hoy. Entonces, entender que los valores son principios y principios que siempre han existido y que ayudan al ser humano a poder tener una mejor relación con otros, a poder tener un mejor comportamiento con otros. Es decir, en sus relaciones humanas, dependiendo de lo que la sociedad en su momento le exige. Y por otro lado, educación, pues es lograr sacar lo mejor de la persona. Pero, ¿por qué estamos viviendo esta crisis entonces de educación en valores y los valores no han dejado de existir en el comportamiento humano? Resulta que tenemos tres factores importantes. Tenemos la falta de identidad, tenemos la carencia de fe y tenemos también la situación epistemológica que no nos ayuda tampoco a poder encontrar nuestro proyecto. La carencia de identidad está porque los jóvenes no tienen un proyecto de vida. Los jóvenes no tienen un sentido de pertenencia y es muy difícil, sobre todo en la adolescencia, cuando se está creciendo y formando el carácter. La falta de fe existe no solo en los jóvenes, existe en la sociedad. Nos está haciendo falta creer en algo, inclusive creer en nosotros mismos para poder lograr algo. Entonces, todo esto es lo que provoca esta crisis en valores. De manera epistemológica, la crisis aumenta porque se nos va quitando la parte del sentir, del tener amor por otra persona. Entonces, nos vamos volviendo más pragmáticos. Vamos por partes ahorita en esta introducción que nos hace Chulpita acerca de poder identificar estas tres causas por las cuales nosotros empezamos a reflexionar acerca de la problemática de la educación y los valores. Primero, la identidad. A nosotros nos decían, a nuestra generación, que eran otros valores y que nosotros éramos una generación en su momento que estábamos en un proceso de cambio y que, por lo tanto, los valores que nosotros estábamos viviendo eran distintos, vamos a llamarlo de esta manera, diferentes a lo mejor, tú nos vas corrigiendo, a lo que habían vivido nuestros padres en ese periodo anterior en el cual ellos habían sido un poco más jóvenes. Ahora estamos en otra etapa. Ahora nosotros somos los papás y ahora tenemos a los jóvenes y volteamos nosotros hacia atrás para ver esos valores. Entonces, regresaríamos a esa parte. De acuerdo con lo que tú nos decías, los valores existen, ahí están. Ahora los valores, por lo que entiendo, son intangibles. Nosotros los valores no los podemos tocar, pero sí podemos manifestar cada uno de ellos de acuerdo con sus características. Entiendo que hay una clasificación muy amplia de valores. Ahora bien, ¿cómo nosotros, como padres de familia, podemos inculcar esos valores? ¿Qué valores debemos de inculcar? ¿Cuáles corresponden a nosotros para identificarnos como familia? ¿Y cuáles a la escuela también? Porque también la escuela tiene que identificar, tiene que plantear unos valores, empezando por los valores cívicos, que son los que la escuela tiene que plantear en el proceso de educación y sobre todo en esta etapa que es muy, yo no diría difícil, pero sí una etapa de mucha dinámica porque los jóvenes, los chicos que están en la secundaria, en este momento surge una serie de inquietudes y se identifican con algunos valores y otros seguramente los rechazan. Pero, ¿cómo ayudarles a crear lo que se conoce como una escala de valores? Bueno, dentro de los valores, los más importantes en toda sociedad son los valores éticos, valores éticos, valores fundamentales, que son la justicia, la verdad, la libertad y la paz. Yo creo que estos cuatro valores rigen en toda sociedad y en todos los tiempos de la sociedad. Eso daría respuesta a la primera parte de lo que nos preguntas. Ahora, ¿cómo poder entonces enseñar o fortalecer la enseñanza de valores a nuestros hijos, sobre todo en la etapa de adolescentes? Creo que lo principal que tenemos que hacer para poder ir reforzando todos estos valores éticos es la fuerza de voluntad. Y en cuanto a la escuela, corresponde en el área de formación cívica y ética, entendiendo que el comportamiento humano tiene que ver con la psicología, la psicopedagogía y la sociología, cada disciplina entendida y aterrizada en un objetivo en común para el desarrollo de estos valores, se tiene que reforzar ampliamente el sentido de la responsabilidad. Es por eso la importancia de hacer un proyecto de vida, porque los adolescentes están buscando su identidad, pero al mismo tiempo están también en formación de carácter y por lo tanto están buscando algo con que identificarse, alguien a quien seguir. ¿Cómo hacer, en el caso primero vamos de la familia, para después irnos a la escuela, para irnos a la secundaria, ¿cómo hacer para empezar a interiorizar, a formar estos valores en nuestro hogar con los chicos? Cuando eran pequeños, pues nosotros, cada uno de nosotros como papás, pues íbamos buscando algunos mecanismos y con ayuda de los maestros del preescolar y la primaria para que los niños se comportaran de alguna manera y siguieran ciertas normas de urbanidad que también entiendo están marcados entre los valores. Pero al llegar a la secundaria, al llegar en ese proceso de cambio que van a entrar o que están entrando o que ya han entrado para convertirse en jóvenes, adultos, viene ese proceso de aceptación-rechazo. Algunos pedagogos, psicólogos nos dicen que hay una identificación de repente muy fuerte con un tema y de repente hay un rechazo con otro, hay una identidad, etcétera, que se viene presentando en los jóvenes. ¿Cómo haríamos desde el hogar, primero para nosotros, fijar unos valores? Yo creo que hablar de 10 o 20 valores es demasiado. Yo creo que hay que pensar a lo mejor 3, 4, 5 valores máximo que pudiéramos nosotros vivir, compartir entre los miembros de quienes habitamos el hogar. Yo creo que podemos quedarnos con el ejemplo de los valores éticos que comentábamos y desde casa, en el tiempo que nuestros hijos están en la adolescencia, lo importante es enseñar estos valores con el por qué y el para qué. Es decir, cuando el ser humano es pequeño, aprende el sentido de el buen comportamiento por la satisfacción que le da ese reconocimiento. Pero, perdón, además hay aprendizaje por imitación. Claro, pero ya cuando se es adolescente se cuestiona, ¿no? Se cuestiona, bueno, ¿por qué me estás pidiendo o qué beneficio voy a tener yo al comportarme de una o de otra forma? Porque estamos en esa búsqueda, vuelvo a repetir. Entonces, lo más importante es que aquí los padres de familia ya no tienen que enseñar los valores por el hecho de decir esta es la forma en cómo te debes de comportar, sino qué beneficio es el que te va a dar el comportarte de esa manera o el tener esos principios. Dos casos pondría ahí, perdón, Lupita. Por ejemplo, es el más elemental y el típico que vimos. No digas mentiras porque decir mentiras no es correcto. Y entonces hablan por teléfono, tocan en la casa, buscan al papá o a la mamá y la mamá dice, dile que no estoy. Entonces, ahí no empata esta congruencia de decir, oye, hay que comportarse de esta manera, pero estoy actuando de otra manera contra ella a la que digo. Este sería un ejemplo que todos hemos tocado y hemos mencionado en algunas ocasiones. Pero, ¿qué pasa cuando yo le empiezo a exigir al chico, a joven, a mi hijo, que estudie cuando yo no tengo una carrera o mi nivel no llegó tan alto? Y le estoy exigiendo también eso. Y él dice, si tú no lo hiciste yo, ¿por qué lo tengo que hacer? Cuando estamos hablando del valor del conocimiento y de la verdad y de la educación, ¿no? Ahí entran en juego todos estos para decir, oye, el valor, ¿qué significa para ti tener un conocimiento, una carrera, una carrera técnica, una carrera profesional o inclusive más estudios si en algún momento dado se puede hacer? También, ¿cómo llegar a eso? Considerando estos dos ejemplos, Lupita. Yo creo que aquí la parte clave es identificar la forma en como nosotros transmitimos los valores. ¿Los transmitimos de manera subjetiva o los transmitimos de manera objetiva? Para ser más clara, cuando lo transmites de manera subjetiva es porque tú le estás dando el valor a algo. Para mí tiene cierto valor la solidaridad, pero quizá tenga más valor el respeto. Y cuando lo transmites de manera objetiva es lo que el valor hace al ser humano, ¿no? ¿Qué valor me da a mí el hecho de ser solidario? ¿Qué valor me da a mí como ser humano el hecho de ser respetuoso? Entonces, hay que entender que el ser humano no le da valor al valor por sí mismo, sino que los valores engrandecen la integridad de toda persona. Sobre todo porque también es muy importante primero ayudar a los chicos a identificar los valores y un labor también muy importante para que también los papás los tengamos claros y luego hacer una escala de valores. Porque luego viene ese punto donde no sabemos cómo hacer una escala de valores porque hay cosas que son importantes para mí. Pueden ser muy importantes para mí un reloj, un celular, un iPad, un disco, alguna prenda de ropa que es muy importante para mí. En fin, diferentes cosas que van en diferentes categorías. ¿Cómo ayudarles a hacer una escala de valores? ¿Cómo identificar precio? Oye, es muy importante la amistad con tu amigo, pero esa amistad con tu amigo no tiene el mismo precio que el valor que pueda tener el teléfono celular más caro que te hayas podido comprar o el más barato que tenga de todos modos un valor económico. Porque aquí se busca el beneficio que da el valor cuando yo logro una buena relación con los demás, cuando yo logro integrarme adecuadamente a la sociedad. Esto, considerando el ejemplo que nos pones del celular o del reloj, nosotros tenemos que enseñar que el ser humano va a valer por su comportamiento y no por sus posesiones. Entonces, será más importante darle valor a la amistad, darle valor al respeto, darle valor al amor, darle valor, en fin, a toda la lista de valores que ahorita se nos puedan ocurrir, sin importar la condición del ser humano. Es importante porque en los medios de comunicación, los modelos aspiracionales que nos presentan en programas, series o películas, tienen que ver precisamente con este tema de poder. poder, puede ser desde el tener un cuerpo demasiado bien trabajado en un gimnasio, que está bien el hacer ejercicio, qué bueno que vayamos a hacer ejercicio a algún gimnasio, tengamos esa disciplina, pero se vuelve la obsesión de tener el cuerpo, la obsesión de tener el producto, la cosa, aquello que quieres poseer. Recuerdo que me decía en alguna ocasión algún profesor en filosofía, y ya una vez que la tengo, ¿qué? Ya que lo tengo, ¿después qué? Ya no me satisface. Para poder entender cómo hacer esa escala de valores y cómo ayudar a los papás con nuestros hijos en esta etapa de que entiendan el valor que tiene cada una de las cosas y cómo irlos estratificando para que ellos no pierdan la visión de lo que el valor significa a lo largo de la vida, ¿no? Claro, aquí si regresamos al punto de la importancia de la fuerza de voluntad, podemos encontrar que si tú logras un cuerpo muy escultural, como tú nos acabas de decir, ¿qué satisfacción voy a tener y luego de eso qué sigue? Traspolemos esta idea a, yo le enseño a mi hijo la importancia que tiene el deporte por el beneficio no solo físico, sino también de salud y entonces lo meto a clases de natación, por ejemplo, ¿sí? Y después de estas clases, él llega a competir y entonces obtiene un premio. El reconocimiento va entonces, no a si obtuvo un cuerpo atlético, sino a la responsabilidad que hubo en todo ese proceso, la disciplina, las metas que nos pusimos juntos como familia. Entonces, ¿cómo se fortalece la voluntad para conseguir el reconocimiento adecuado de los valores en nuestra vida? Pues trabajando proyectos de vida, con metas a corto plazo, alentando nuestros logros y viendo los beneficios que estos nos dan, pero no de una manera pasajera, sino los beneficios que nos dan en ser reconocidos en cuanto a mi buena responsabilidad, mi responsabilidad, mi disciplina, mi buen compromiso, etcétera, ¿no? Esto entiendo que tendría que ver con el tema, Lupita, de la salud, con el tema de la salud, pero vamos a poner otro caso que también iría alineado al tema de la salud. Si nos encontramos con un chico o una chica que fuman, porque ya están fumando y las estadísticas ya nos han dicho aquí en los programas que hemos tenido aquí nuestros invitados de CONADIC y de otras instituciones, centros de integración juvenil, de esa estadística que ha crecido muchísimo en cuanto a la cantidad de jóvenes, de chicos que han empezado a fumar, a consumir drogas y alcohol ya a muy temprana edad, ya a tempranas edades, el dejar de hacer esto para recuperar la salud, porque a tan temprana edad están empezando a provocar ya daños muy graves por no saber cuidar en cuanto a consumo, a lo mejor de algunos de estos productos y otros que definitivamente, como las drogas, no son nada sanos. Es recuperar, limpiarse de todo esto, todo este esfuerzo que implicaría para volver a tomar la salud, porque hay chicos que ya están metidos en problemas bastante graves. Aquí necesitamos también trabajar mucho la enseñanza a través del ejemplo. Los padres de familia siempre van a ser un ejemplo y un modelo para sus hijos. No con esto quiero decir que el hijo necesariamente está fumando y tomando porque su papá o su mamá fuma y toma, pero la mayoría de las veces sí y no solamente en este ejemplo, o sea, encontramos el ejemplo de la honestidad, encontramos el ejemplo de la responsabilidad. Los padres de familia siempre vamos a ser modelo en la enseñanza de los valores para con nuestros hijos y de esta manera entonces está la exigencia no sólo en que los hijos se comporten de la manera que nosotros quisiéramos o tuvieran los principios que nosotros queremos como valores, sino en la forma en como nosotros también somos un ejemplo a seguir y nos conducimos con ellos. Ahora, esto que hemos tratado es lo que tiene que ver principalmente en el hogar, papás e hijos, hijos y papás, en todo este proceso de ir inculcando valores, pero llegamos a la escuela. Vamos a la otra etapa, la etapa de la escuela, la etapa en donde yo maestro tengo que tratar con los alumnos, alumnos tenemos que tratar con una serie de maestros en nuestra formación y entonces entre todo esto viene el comentario o a veces la discusión entre el maestro y los alumnos en relación a qué valores están inculcados en tu hogar, cómo los tienes, cómo los vives y luego los que yo como escuela estoy responsable también de interiorizar como el conocimiento, como también el gusto por el deporte, por los símbolos patrios, por nuestra nación, etcétera. Todos estos valores que también nos tenemos que ir colocando y que van a reforzar el proceso de formación de los chicos. También, como entramos aquí, porque entendería yo que también tiene que haber una congruencia entre lo que dice el profesor, la maestra, el maestro y lo que hace. Bueno, aquí es muy importante considerar que para que esto realmente sea efectivo, los valores tienen que entrar dentro del programa educativo del maestro. Entonces, el maestro tiene que ser esta parte que refuerce, que refuerce lo que en casa se ha aprendido y en la escuela se tiene que ir reforzando a través de la convivencia con los compañeros. No es una tarea fácil, por supuesto que no, pero es un punto muy importante que los maestros también como educadores no deben de dejar de lado. Entonces, es también una invitación a que, aunque esta parte cueste trabajo, se siga aprovechando el momento de la escuela para reforzar actividades deportivas, lúdicas, de recreación, artísticas y de convivencia con los alumnos. Pero sí también recordar que los maestros, aún y en una actualidad de crisis, siguen siendo también ejemplo y modelo importante. En alguna ocasión yo he escuchado que esta parte con los maestros se ha perdido, la parte de la autoridad, la parte de la buena imagen. Yo creo que no del todo está perdida. Un maestro también debe de trabajar en sí mismo para poder dejar una huella importante en sus alumnos, para poder realmente ser un modelo a seguir. Recordemos que los adolescentes están en búsqueda de eso. ¿A quién admiro? ¿A quién quiero seguir? ¿A quién voy a dejar que influya en mí? Y en la adolescencia es más fácil que influya a una persona externa que interna de familia. Claro, porque nosotros recordamos recordamos muchísimo, nos ha sucedido, lo pueden preguntar también con sus papás, que recordamos a aquel maestro o maestra que dejó una huella muy profunda en nosotros en nuestra formación en la etapa del bachillerato, sea la secundaria o posteriormente la preparatoria. En esa etapa dejaron una huella realmente trascendente y que pudo inclusive en algunos casos haber influido en nuestra vocación hacia la formación de la oficio o carrera que en un momento pudiéramos tener independientemente que lo traigamos de casa porque si mi papá es doctor o mi mamá es enfermera o mi papá es maestro o es alguna profesión, a lo mejor trae algo, pero finalmente ese maestro o maestra influyeron más y lograron que yo me inclinara más o reforzara más esa profesión. Eso es muy cierto, pero yo quisiera retomar contigo un poco la mecánica de formación de los maestros porque aquí hablamos de la comunidad educativa y en unos instantes hablábamos de la comunidad familiar. Ahí es el hogar, ahí nos despertamos, ahí desayunamos, ahí vemos la televisión, ahí vamos de paseo, comemos, en fin, hacemos una serie de actividades en el pequeño o gran espacio que tengamos nosotros en el hogar, pero en la escuela. En la escuela es el salón de clases donde vamos a compartir con 10, 15, 20, 30, 40 compañeros que vienen de diferentes lugares que son jóvenes, que son jovencitas con un maestro diferente en cada momento y que tiene una labor de enseñanza en primer lugar, pero también de formar a estos jóvenes, de estarlos formando igual que todo el cuerpo directivo de la escuela empezando por el director. Dentro de esta mecánica tenemos que considerar los buenos hábitos, la enseñanza de los buenos hábitos que son un procedimiento, un procedimiento que lleva su tiempo como todo camino educativo. Entonces, es muy importante que los maestros tengan presente los valores que ellos van a reforzar, se tienen que reforzar por medio de los hábitos, de acciones cotidianas, de tal manera que se nos vaya generando entonces una costumbre y esta costumbre nos pueda llevar a ser personas virtuosas, que independientemente de que estemos o no en esa clase o con ese maestro, se nos quede la enseñanza y el aprendizaje en la acción. Entonces, nos ha ayudado este proceso a entender la importancia del bien ser y el bien hacer en lo cotidiano de nuestra vida. Ahora, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿crees que es conveniente que los maestros se integren con los padres de familia para señalar este año escolar estamos trabajando, vamos a reforzar estos valores en los jóvenes? ¿Cómo puede ser el respeto a la vida? ¿Cómo puede ser el respeto al medio ambiente, la ecología, etcétera? Este año vamos a trabajar más con estos valores, el cuidado del agua, por ejemplo, de manera práctica, pero dentro del tema del medio ambiente. ¿Es conveniente que lo hagan? ¿Cómo lo deben de hacer? ¿Cómo trabajarlo? Porque ellos dan la clase, ellos trabajan, hacen una serie de ejercicios, utilizan todas las herramientas pedagógicas a la mano para poder ir reforzando este tema y necesitan que los papás también lo puedan hacer. Entonces, cuando llega el niño joven a la casa y, oye, el medio ambiente hay que cuidarlo, no fumes, no hagas esto, entonces empieza a chocar algunas de las cosas que nos dicen en la escuela con el hogar o viceversa, ¿no? Entonces, creo que ahí, ¿cómo recomendarías, qué sugieres tú que se debe de hacer para corregir todo? Yo veo que es una situación práctica y viable y que la mejor forma es analizando el programa de estudio que ellos van a tener, es decir, los temas que ellos van a manejar durante el ciclo escolar, se pueden ir trabajando los valores de manera bimestral y se pueden ir entonces trabajando conforme a los temas que se van viendo dentro de clase, ¿no? Inclusive, con otras materias, con otras asignaturas, se pueden trabajar también de manera transversal en la medida en el que el programa educativo lo permita y toda esta información se puede dar a los padres de familia precisamente en las reuniones que tienen con ellos que también pueden ser bimestrales y hacerles saber al padre de familia qué es lo que se pretende en ese bimestre, por qué se van a trabajar determinados valores y con qué actividades se van a reforzar dentro de la escuela, para que entonces esto pueda tener apoyo por las dos vías, tanto por la parte escolar como por la parte familiar. Sí, porque aquí jugaría un papel o juego, un papel muy importante en el área de escuela para padres que tenemos en la dirección de secundarias técnicas. Esta área ha trabajado y trabaja muchísimo con la unión de padres de familia, pero también en la propia dinámica de la dirección de secundarias técnicas en el sentido de formar a los maestros que además son los multiplicadores para trabajar con los padres de familia y ayudar a fortalecer cada una de estas etapas de formación, de información y de reforzamiento en el tema de ir caminando juntos en la creación de una comunidad educativa. Pero es muy importante que ustedes, padres de familia, que nos están viendo, se acerquen muchísimo a las escuelas para padres de su secundaria porque van a ser de gran ayuda para ello. Y aquellos maestros que nos han acompañado aquí en diferentes programas que están a cargo de la Escuela para Padres también han hecho un trabajo extraordinario, nos han acompañado en varios de los programas que hemos venido realizando, ellos aquí planteando sus inquietudes, sus experiencias, sus dudas, sus aportaciones también acerca de diferentes temas y han sido de gran ayuda. Creo que por ahí vamos caminando bastante bien. Pero regresando finalmente al tema que hoy nos reúne en el programa Lupita que es Educación en Valores. ¿Podríamos decir que se ha perdido o que finalmente sí se ha retomado? Sí lo estamos trabajando en todo este modelo educativo de lo que hoy se habla muchísimo que requiere de gran importancia para poder rescatar a este país que es Educación en Valores. Yo nunca me atrevería a decir que se ha perdido porque al decir se ha perdido estamos perdiendo también la fe en nosotros mismos como lo decía al inicio del programa. Yo diría mejor que se está rescatando y enseñando de una manera diferente que tal vez cuesta más trabajo sí porque se vive en otras circunstancias pero que es importante que sepamos que los valores siempre van a estar ahí. El ser humano no puede vivir por sí mismo sin principios tiene siempre que haber algo que lo regule entonces siempre van a existir. Lo importante es que lo tengamos presente que no perdamos la fe en nosotros mismos que no perdamos nuestra identidad y sobre todo nuestra fortaleza nuestra fuerza de voluntad por entender que son principios que nos ayudan a trabajar por nosotros mismos como mejores seres humanos y por el engrandecimiento de nuestro país. Ahora el mecanismo la forma es apoyarse muchísimo en las TICS lo que le llaman las tecnologías de la información y la comunicación para poder reforzar esto. Este es un ejemplo de ello el programa y toda la barra de programas que tiene la edición de secundarias técnicas a través de Ejesmedia es una labor extraordinaria para poder difundir una serie de conocimientos y por supuesto temas de valores en la formación ya sea a través de la radio o de la televisión vía el internet que hace esta área. ¿Cómo reforzarlo? ¿Cómo reutilizarlo? Porque los chicos están metidos con los dispositivos móviles andan utilizando todo esto y parecía ser que es una distracción pero también es una atención ahí. Hace años cuando nos portábamos mal en esas generaciones lo que hacía el maestro o la maestra y a lo mejor a algunos les llegó a tocar era poner a hacer la plana no debo de portarme mal en clase y pues era más fácil hacerlo de escalerita no, 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 no debo, debo, debo debo y entonces ya no surtía el efecto. El propósito en ese momento era hacerle ver al chico o a la chica de que se habían portado mal y repetirlo por escrito era el tratar precisamente de interiorizar de reforzar el que no debía de estarlo haciendo. Bueno, hoy podríamos decir si eso lo aplicaras ahorita no funciona porque los chicos sacaron un copy paste y de volada hicieron todas las copias y hacen las impresiones que quieran. Entonces ¿cómo a través de estos medios de estas herramientas podríamos nosotros darles una serie de ideas de tips a los padres de familia y a los maestros para que pudiéramos ir reforzando el tema de educación en valores, Lupita? Sí, vamos a hablar acerca de las tecnologías tenemos que entender que es muy importante la netiqueta es decir el comportamiento adecuado dentro de las redes el buen uso de la tecnología esto nos ayuda a que nuestros hijos sean reflexivos y que aprendan también a buscar la información adecuada a aprovechar todo lo que la tecnología les puede dar de la mejor manera pero también que no dejen de lado la argumentación el ser reflexivos por ellos mismos y poder aprovechar de la mejor forma este tipo de aprendizaje que ahora ellos tienen muy al alcance ¿no? Entonces trabajar en las condiciones de la netiqueta hablando de las tecnologías será fundamental y los padres de familia tienen que saber cuáles son los principios de la misma me decía uno de los maestros que nos acompañaba hace poco aquí en los programas que el uso de algunos de los programas o películas que están actualmente pasándose al aire o están en algún de los medios que tenemos tradicionales inclusive de estos sistemas de contratación de películas por internet que muchos de ellos te ayudan para verlos en conjunto y que te sirvan para reflexionar y analizar ahorita me estaba viniendo a la mente una de las películas que está muy reciente que es la de pasajeros que está ahorita en cine está en cartelera pronto estará en sistemas de cable o en algunos de estos sistemas de renta esta película así que entremos a discutir y analizar toda la trama nos ayuda a hacer una reflexión muy profunda de la vida del derecho sobre actuar y tratar no quiero contar la película porque no es el caso ni es una crítica de cine pero como estos dos pasajeros que despiertan en una nave que va de la tierra a otro planeta precisamente para hacer una población para poblar allá y de una manera incidental y otra accidental se abren las cápsulas donde van dormidos y entonces entra todo ese proceso entonces aparte de ver lo entretenido lo técnico de muchas de las películas como puede ser El Señor de los Anillos como puede haber sido Harry Potter o cualquier otra película que nos sirvan también para hacer círculos de análisis y de discusión acerca de los contenidos esto tú en tu experiencia cómo lo has vivido cómo lo has utilizado cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar en la escuela para padres hablando concretamente de algunas películas pues nos damos la oportunidad de que la sesión sea de cine debate por ejemplo y esto ayuda entonces a los padres a llevar esta técnica también a sus hogares y es muy importante que los padres aprovechen todos los momentos que tienen con sus hijos para enseñar y para que ellos aprendan una película una canción unas páginas las páginas de un buen libro un programa de televisión una conversación yo creo que eso es fundamental los padres en esta época en la que vivimos a veces con la carencia del tiempo necesitamos dar calidad y necesitamos aprovechar esos momentos mantenernos útilmente ocupados siempre lo he dicho y aprovecharlos para que estos sean de aprendizaje y por qué no el canal de aprendizaje puede ser de ida y de vuelta que no seamos siempre nosotros los que tengamos que enseñar démonos también la oportunidad de que nuestros hijos nos enseñen a nosotros y entonces estamos trabajando esta parte de reflexión y de argumentación de una manera muy práctica y de una manera muy cotidiana muy amigable podría yo decirlo nos queda una tarea pero sobre una responsabilidad muy grande que es la inculcación y la formación de nuestros hijos y alumnos según sea caso en los valores estos valores que harán de cada uno de nosotros de cada una de las personas mejores personas y personas que logren fortalecer más todavía nuestra nación en cada una de las etapas y en cada uno de los momentos en los que nosotros nos encontremos en nuestra vida y en lo que nosotros hayamos escogido en la profesión oficio o actividad que tengamos que realizar los valores siempre serán importantes recuerdo que nos decían en alguna ocasión es como cuando vas en la carretera y ves esos pequeños fantasmas que te sirven esos postecitos tanto de día como de noche sobre todo en los momentos más difíciles para que no te salgas del camino y los valores sirven para eso para que no te salgas del camino cuando alguien ya se salió del camino es porque ha perdido la ubicación de sus valores y esto que hemos platicado hoy en estos instantes nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre ello licenciada Guadalupe Alvarado Pita quien es presidenta de la Unión de Padres de Familia de aquí de la Ciudad de México nos has ayudado con esta reflexión y que tengamos la oportunidad de seguir platicando de este tema que no se agota es un tema que requiere reforzar tratar o simplemente hablar de alguno de los valores que tú nos mencionaste al principio que sea esta una tarea y un compromiso muy grande para todos nosotros que estamos trabajando en esto les agradecemos nuevamente su presencia aquí en Papás Participando cuyo propósito es poder también difundir algunas ideas algunas sugerencias de cómo contribuir mejor a la educación en la comunidad educativa y en la comunidad en familia gracias nuevamente un feliz año para todos y agradecemos también a Dejes Media de la Dirección General de Secundarias Técnicas que nos da la oportunidad de seguir en este año colaborando con ustedes muchas gracias Lupita muchas gracias por la invitación y solamente recordarles el principal valor es el valor a la vida el valor al ser humano creamos en nosotros mismos y practiquemos los valores para ser mejores personas y mejores ciudadanos muchas gracias gracias esto es Papás Participando que nos da la historia Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación del México, México, México ¡Suscríbete al canal!